Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Super Show de Encanto al Perú, a partir de dos instantes, con la producción y dirección del señor Wilber del Catío, Lely Cabello, a nombre también de Césarita Liga, que está en la sala de grabaciones, siempre atento a lo que ocurre, a lo que... ¡ay, está! ¡Qué bonito programa, señoras y señores! Bueno, queremos agradecer la visita del señor Gaitán Castro, que tuvo en el programa anterior con Beto Ríos, con Jorjito, una entrevista espectacular, sensacional, no pensaba, a Más Castro, así es, imagínate, un gran artista que cuando lo vi, me emocioné y casi me demayo, casi me demayo, buen exponente, buen artista, contó muchas cosas de su historia, de verdad, te felicitaciones, Más Castro, que con la bendición de nuestro Dios todopoderoso, te lo decimos a nombre de Wilber del Catío, Lely Cabello, y de repente en algún momento también estará llegando ya al Palacio del Canto. Bueno, se viene el gran espectáculo programado para este fin de semana, este domingo, y queremos agradecer también a todas las firmas auspiciadoras, queremos agradecer también a los amigos que se están inscribiendo para el cuarto concurso, me acaba de llamar Miriam Martel de Ancash, Wari, seis de la mañana me levantó mi selloncito, me inscribo, me inscribo al cuarto concurso, gracias, Miriam Martel de Ancash, de Wari Ancash, y gracias también a los participantes por el departamento de Ancash, Sandra López, Ida Chávez, Julio Rodríguez, Nancy Bolo, Neri, Agustín, Glimbeta Quedo, Melvi Aranda, Rosy Salazar, por Apurima, Nilda Guamán, Lucy Leguía, Miriam Román Caviedes, Sonia Rojas, Marita González, Basilisa Caguana, por Arequipa, Sarita Taco, por Ayacucho, Wenselao, Wisman, Soledad Pozo, Muñoz, Luciano Arroyo, por Cajamarca, Sara Carranza, Ronda de Pinosa, Leodán Marín, Marita Quispe, por Cusco, Vicente Aguilar, Francisca Flores, por Guánuco, Noemí, Juan Caberica, perdón, Noemí Manco Garay, por Guánuco, Tomás Zamato Carvajal, también Palomita Tomaína, Silveria Lucas Sonofre, Sergio Aguilar, Einer Goñe, Florinda Reti, Smith Secondeso, luego continuamos con la segunda, mi estimado, mi estimado, aquí está el estilo, la calidad del grupo Néctar, el bomboncito de la cumbia este fin de semana, este domingo en el Palacio de Encanto, Néctar, Néctar, el grupo Zamas, Dani Cayetano, ahí de Quispe, los magníficos del folclor, del amor, de los hermanos Montalvo, los llaneros de la cumbia, María Crespín me confirma su presencia este domingo en el Palacio del Encanto. En vez de ponerte a pensar en él, en vez que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él, a él, no llores por él, recuerda siempre como te amo, juro, quiero hacerte yo muy feliz, vamos a tomar el avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él, no llores por él. Fiesta FM 105.5 Babys y Piero Orozco, con mucho cariño. En vez de ponerte a pensar en él, en vez que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él, no llores por él, recuerda siempre como te amo, juro, quiero hacerte yo muy feliz, vamos a tomar el avión, con destino a la felicidad, la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él, no llores por él. ¡Bien! 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 de la cumbia David Zorosco este domingo en el Palacio del Encanto este domingo también el grupo Zama Lánica Yidano y de Quimpe Bellandero de la cumbia los magníficos del folclor del amor de los hermanos Montalvo María Crespín Amelia Deymaraes grandes artitas este fin de semana en el Palacio del Encanto gracias a José Pabepachi gracias a Pegamento Sustropec gracias también a los amigos de Viajes y Servicios y a la línea que te ofrecen descuentos especiales para viajar a nivel nacional e internacional gracias por la dirección exacta Avenida España 643 a media cuadra 643176 69 no sé qué pasa con Multillentas el Veloz que no se comunica con nosotros pero gracias también a ellos seguimos avanzando y aquí está otra de las ganadoras Maribel Oliarcos participete en la última semana para las direcciones el próximo domingo 8 de septiembre comienza el concurso este domingo tengo reunión atención Ángel Ángel Conis a ver si me mandas el local donde nos vamos a reunir el horario este domingo todos los participantes para acordar todos los detalles Maribel Oliarcos ganadora triunfadora ay 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 y yo lo quiero lo amo con todo el alma pero él es un mentiroso me dice que yo soy la única en su vida y más tarde está con otra y yo lo quiero lo amo con todo el alma pero él es un mentiroso me dice que yo soy la única en su vida y más tarde está con otra me voy a dejar engañar no porque eres el único hombre que yo amo me voy a dejar un día no porque eres el hombre que amo en mi vida me voy a dejar engañar no porque eres el único hombre que yo amo me voy a dejar me voy a dejar que creías que toda la vida te iba a perdonar llora por querer cosa buena fiesta fm 105.5 no porque que no y yo lo quiero lo amo con todo el alma pero él es un mentiroso me dice que yo soy la única en su vida y más tarde está con otra y yo lo quiero lo amo con todo el alma pero él es un mentiroso me dice que yo soy la única en su vida y más tarde está con otra no porque eres el hombre que amo en mi vida me voy a dejar engañar no porque eres el único hombre que yo amo me voy a dejar un día no porque eres el hombre que amo en mi vida me voy a dejar engañar no porque eres el único hombre que yo amo me voy a dejar un día Entre copitas de cerveza me voy a olvidar de ti Y de tanto perdonar errores ya me canse, no soporto Entre copitas de cerveza me voy a olvidar de ti De tanto perdonar errores ya me canse, no soporto La última semana para la siglición es la última La última semana La última semana me están llamando mi niñocito Yo quiero ser promocionado como Maribel Oligar ¿Qué hago? ¿Participen en el concurso? ¡Nada más! ¡Participen en el concurso! ¡Nada más! ¿Qué es lo que tiene que hacer? Enviar mensaje de texto Nombre completo, lugar de nacimiento Así como María Martel que me acaba de llamar a las 6 de la mañana ¡Qué malita María Martel! Estaba soñando que estaba animando el concurso Y suena el celular mi estimado Frank Y ya pues tuve que atenderla, tuve que atenderla, escribirla Pero es por mensaje de texto, nombre completo Al 996-33-8095 Voy a repetirte amigo, yo sé que tú quieres participar en el concurso Envía por mensaje de texto al 996-33-8095 Nombre completo, lugar de nacimiento Y te informa, el concurso es gratis O sea, el participante no va a pagar absolutamente nada Nada, ni un sol Ni diez céntimos Frank Lima, ni diez céntimos Y los premios, audio, video Audio, video y promoción en la radio Promoción en la radio Así que ya saben chicos, chicas Vamos a... Vamos en estos momentos a invitarlos a ustedes A que llamen a la radio Perdón, envíen su mensaje de texto al 996-33-8095 Inscríbate para el gran concurso de canto de Encanto de Perú Cesar Inga Disco, le digo, estudico Estudia, estudia, estudia El señor estudió para ser abogado Para ser contador Iba a ser fiscal Ay, ay, ay Ahora, ¿dónde le encuentran? En la cuadra 17 Contando copias Buen contadora Bonito, vea si este señor Cesar Inga 29-30-31 Primero encendido Está ocupado Lo he llamado para cuatro presentaciones Mi señor, estoy copado Estoy copadito Tengo chamba Provecho Provecho con las presentaciones ¡Cesar Inga! Ya, ya se olvidó de mí ¿Y qué puedo hacer? Solo resignarme a perder Y vivir sin ella La cadena y la pulsera Que me regaló Lo tuve que dar a otra Para no sufrir Yo la amé con locura Con ciega pasión Pero ella nunca supo Valorar mi amor El pago de mi gran amor Me hizo llorar Maldiciendo aquel momento Y que la conocí A veces son recuerdos Que atormentan Esa cadenita La pulserita Y ni va a pensar Luego de mucho tiempo Te volvería a recordar Te lo dice Cesar Inga Mendoza Ahora Ella se olvidó de mí ¿Y qué puedo hacer? Solo resignarme a perder Y vivir sin ella La cadena y la pulsera Que me regaló Lo tuve que dar a otra Para no sufrir Yo la amé con locura Con ciega pasión Pero ella nunca supo Valorar mi amor El pago de mi gran amor Me hizo llorar Maldiciendo aquel momento En que la conocí Nací ¿Por qué lloré? Solo recuerda Lo bello momento Ay corazón, corazón ¿Por qué lloré? Fiesta FM 105.5 Un día llorarás Como yo lloré Volvemos, me dirás Eso nunca más Esa cadenita Y la pulsera Lo di a otra mujer Para olvidarte Un día llorarás Como yo lloré Volvemos, me dirás Eso nunca más Esa cadenita Y la pulsera Lo di a otra mujer Para olvidarte Vamos Andrés y Jorge Gaspelú Esos saxos El tenor de Evermucha El teclado del maestro Perula Silvio Quispe Timbales de esa batería Chavari Ese bajo electrónico Gerson Pacheco Yo quiero escuchar Radio Fiesta Y toda su programación Con mi cumbia y folclón Radio Fiestas Mexicas De vacilón Yo quiero escuchar Radio Fiesta 105 en punto 5 100% Perú Cosa ¿Quieres estar sano? Ven, haz tu consulta gratis Los días lunes, miércoles y viernes De 8 a 9 de la mañana Todos sanos El programa de orientación de salud Con el doctor Hugo Salas Todos sanos Está en Radio Fiesta 105.5 Escúchalo Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que estoy en Radio Fiesta No cambies de dial La más popular La música que eliges Siempre aquí estará La vas a encontrar Siempre en este dial 105.5 Radio Fiesta Se acaban de ingripar concursos En Aida Kripe, Sonia Andrade Gracias a la bienvenida A todos mis reyes Uy, uy, uy Martín Chumán Luz Marita Contreras Rosana Guamaní Uy, uy, uy Silvia Chivabas Los mensajes que me están llegando Los mensajes que me están llegando Al 996-3380-95 Pero quiero anunciar Que este domingo Hay un gran espectáculo En el Palacio del Encanto Este domingo llega El bomboncito de la cumbia David Sorosco y su grupo Nectar No podemos negar Estamos enamorados Porque estamos ligados Corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel Pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer Tú me haces sentir Tú me haces sentir Que esto es verdadero Y no me mueres así Con esa mirada prohibida Que ni te vas a enamorar Porque nadie te vencerá Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo Que ni te vas a enamorar Porque nadie te besará Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo Hacemos el amor Y no podemos negar Que estamos enamorados Que estamos enamorados Porque estamos ligados Corazón y cuerpo Cuando recorro tu piel Pasando por tus lindos pechos Tú me haces creer Tú me haces sentir Que esto es verdadero Y no me mueres así Con esa mirada prohibida Que ni te vas a enamorar Porque nadie te vencerá Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo Que ni te vas a enamorar Porque nadie te vencerá Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo Fiesta FM 105.5 Fiesta FM 105.5 Fiesta FM 105.5 Fiesta FM 105.5 De mí te vas a enamorar Porque nadie te vencerá Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo De mí te vas a enamorar Porque nadie te vencerá Nadie te tocará Nadie te hará el amor Como lo hago yo El bomboncito El bomboncito Mi amigo Mi pata Tengo una foto En mi feigua Con el bomboncito de la cumbia En el palacio de encanto Reventón total Y este domingo Vamos a reventar de nuevo Porque llega el grupo Néctar El grupo Samas Daniel Cayetano Y de Quispe Los magníficos del amor De los hermanos Montalbán Montalbo Los llenderos de la cumbia Amelia de Aymaraes En la animación El cabello Y este pechito John Alberto Silva El rey de la puntualidad Gracias 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 También A multillentas El veloz De que lo llamo No sé Bueno Gracias También a Viajes y Servillo Yeraldín Te ofrece Descuentos especiales Para viajar a nivel nacional E internacional Avenida España Seiscientos cuarenta y tres A media cuadra De Miración Hebreña Reservaciones al Cuatro treinta y uno Setenta y seis Sesenta y nueve Cuatro treinta y uno Setenta y seis Sesenta y nueve Viajes y Servillo Yeraldín De mi amigo Wilfredo Siuse Echambergo El primero de enero Firmamos un contrato Por un año Un año Y adelantado Este señor Ha cancelado todo el año Bien Viajes y Servillo Yeraldín De mi amigo Mi paisano Wilfredo Siuse Echambergo Y tenemos que seguir Enviando los saludos Bien y anunciando A los participantes A los que van a actuar Representando al departamento Junín Que nos faltaba Dania Venturo de la Cruz Jessica Guayas Mari Palacio Susana Machas Por la libertad Tina Ñontol Por Lima Luz Alcántara Flor Corté Costillón Mariana Soriano Eliseo Estrada Elvi Ramón Félix Por Piura Guapaisano Wilson Nilipúa Anastasio Por Puno Soledad y Nojosa Yucra Por San Martín Rioja María Torre Mestanza Elena Así como también Tenemos a los que no han enviado Su lugar de nacimiento Sonia Alvarado Vitaliano Aniura Virginia Astohuamaní Indrugencia Jopantay Pedro Oshero Maritza Condori Cristina de la Cruz Janet Huarcaya Javier Justo Karina Mejía Zoraida Mesa Samuel Pinares El Príncipe Pararino Janet Ramos Irma Ruiz Ruth Salazar Rodolfo Chupingagua Briseño Terán Noemí Vega Aniura Vitaliano Y María Yupanqui Hasta el momento Inscritos Inscritos Sigan enviando Ustedes Su mensaje De texto Para inscribirse Al 996338095 996338095 Nombres completos Lugar de nacimiento Y participen En el concurso El concurso Es gratis Gratis Y el premio Es audio Video Y promoción En la radio Ganó Ganadora Del concurso Aquí está Tu premio Mamachita Mamachita Es una niña 3, 12 años Basilia Tarazona ¿Cuántas veces Me ha venido Cuántas cosas Dice por tu amor En cambio Tú no me engañabas Con tu pobrecidad Y tu traición La voz Y tus labios rojos Me daban besos Tu corazón Donó Tu expresión De hombre malo Y traición De tu engañador ¿Cuántas veces Viña a ver Cuántas cosas Dice por tu amor Un grito Perdóname Basilia Perdóname No sé Qué pensaba De qué me sirve De tu presencia Cuando no tengo Correspondencia Por eso Tanto Quisiste Bueno Para olvidar De aquel Ingracé De qué me sirve De tu presencia Cuando no tengo Correspondencia Por eso Tanto Quisiste En ganas Para olvidar De aquel Ingracé Flores en el parque Mujer en su casa Es una belleza Hermosa y la verdad Flores en el parque Mujer en su casa Es una belleza Hermosa y la verdad Fiesta FM Fiesta FM Cierto 5.5 Tomás Garuguin Y la verdad ¡Toma! Cortenera Una linda Y hermosa Niña Que canta Como las grandes Ella es Basilia La princesita Juan Guen Arriba las manitas Como bailan Los amigos De la panadería Mendoza De Grimaldo Mendoza ¡Ajá! Saca tu gaja Saca tu gaja Hermano ¡Salud! ¡Salud! Los amigos Del restaurante Cori El gato Cori Toma 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 Así se canta Hacia así Hacia así Hacia así Con Basilia Tarazona Ahora Vamos bailando Hacia así Baila 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 María Crespín María Crespín Doce añitos Doce añitos Tuvo su ilusión Participó en el concurso Así es La gente La aplaudió Fue ovacionada Aclamada Y bueno Y aquí está el trabajo Que le entrega Encantos del Perú Encantos del Perú Wilber del Castillo Lely Cabello Lely Cabello Y así nomás Una persona no arriesga Una empresa no arriesga Todo empresario Todo promotor ¿Qué hace? Se agarran con los grandes artistas Así es Y los nuevos valores ¿Qué? Los nuevos valores ¿Qué? Gracias a Dios Tenemos a Wilber del Castillo A Lely Cabello Y también la comprensión de Radio Fiesta La Gerencia General De permitirnos Transmitir este mensaje De peruanidad A los amigos oyentes De esta gran emisora Como es Radio Fiesta Lo dice John Alberto Silva El rey de la puntualidad El que nunca llega tarde Y el que nunca falta Y el día que yo llegue El día que no llegue a la radio Señoras y señores Es porque ya me están velando Y yo lo he dicho El día que me velen A mí me van a velar parado Y enterrar parado No quiero estar en un cajón tirado Por si acaso Porque yo soy El rey de la puntualidad Aquí está No vamos con más Señoras y señores Ya estamos en la parte final Del programa Muchísimas gracias Y vamos con la bendición De Dios Todopoderoso Dirección producción Wilber del Castillo Lely Cabello En la sala de grabaciones Nuestro gran amigo Fran En la sala de grabaciones Se cita a Ringa John Alberto Silva Ya saben amigos Para inscribirse Para el concurso Al 996-3380-95 Parte final del programa Muchas gracias Hasta mañana Con Encantos del Perú San Pablo Desde delante Quiero un pago amar y brita Madre para que tuviste Una hija tan dedicada En vez de darme tu pecho Veneno me hubieras dado En vez de darme la vida La muerte me hubieras dado En vez de darme tu pecho Veneno me hubieras dado En vez de darme la vida La muerte me hubieras dado Madrecita ¿Por qué me trajiste al mundo Si me ibas a dejar sola? ¿Por qué tantas niñas Tantos hijos abandonados? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre No abandonos a tus hijos Te lo pido por favor La gorra que me pusiste Mi corona hubiera sido El pañal que me pusiste Mi morta hubiera sido La gorra que me pusiste Mi corona hubiera sido El pañal que me pusiste Mi morta hubiera sido Si tuviera padre Si tuviera madre Yo no miraría A dar las voluntades Si tuviera padre Si tuviera madre Yo no miraría A dar las voluntades Fiesta FM 105.5 Nos toman la delantera Pero no hay por qué Sentirse mal Por su partida Igual lo queremos Igual lo sentimos Te quiero padre Padre lindo Así bailamos Así gozamos Son esta voz Que canta con sentimiento Vamos Jesúsito Yauri Pica pica Con ganas Con ganas Vamos Grandito Palacios Esa batería River Espinosa Es que bajo Y nuestro sonidista Omar ¿Sí o no? Claro que sí Chibolito Bailarín Para que sí Que dices Jorjita Espinosa Las dos Dale Toma Es la voz de María 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 Fiesta FM Fiesta FM 105.5 Todo el Perú Conectado a una señal Radio Fiesta 105.5 La música que tú quieres Con la alegría desbordante De nuestros locutores El mejor sonido Potenciando equipos Para llegar más Que las demás Estamos en internet En las redes sociales Acompañándote En tu corazón Radio Fiesta La calidad Al servicio Del Perú Y el mundo